Muy buenos días y bienvenidos al noticiero La Voz de Nevada. Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan. Y ahora, Lupita Humildad y Alejandro Orozco con las noticias de hoy y el reporte del clima. Amigos, ¿qué tal? Es miércoles, quiebre de semana. Yo soy Lupita Humildad y le tengo todas las noticias del estado de Nevada en nuestro idioma. El Centro de Cuidados de Vida Silvestre de Tajo informó que un osesno de seis meses de edad que había sido rescatado de los incendios forestales se escapó del lugar y se piensa que puede estar en algún lado de la orilla sur del lago Tajo. El animal sufrió algunas quemaduras y fue encontrado por los bomberos, quienes lo trasladaron al centro para su atención, pero el pequeño animal se las arregló para excavar debajo de la cerca y darse a la fuga. Por la edad y peso del animal no es un peligro para la ciudadanía, pero es importante encontrarlo para que siga recibiendo su tratamiento médico. Hasta el cierre de esta edición, los Teamsters del local 533, quienes operan los autobuses del RTC en el condado de Guasho, no habían llegado a ningún arreglo con la representación patronal, por lo que se anticipa que el paro de choferes seguirá este día para casi todas las rutas. Los trabajadores demandan que los recursos entregados por la Federación para Apoyo al Transporte lleguen a sus bolsillos, se habla de una cantidad cercana a los 34 millones de dólares de por lo menos dos agencias federales. Durante el paro, varias compañías de transporte recorrerán las rutas del RTC ofreciendo transporte gratuito. La huelga comenzó ayer a las 3 de la tarde y en ella participan alrededor de 200 operadores. Krista Palmer, residente de Carson City, regresó la tarde de este martes de Japón luego de participar en los Juegos Olímpicos al aeropuerto de Reno, Tajo. Acudieron cientos de personas a recibirla luego de obtener el bronce en la competencia de clavados en trampolín de 3 metros. Como le habíamos informado previo al inicio de los Juegos, Palmer es egresada de la Universidad de Nevada en Reno y según su entrenador, Jian Li Yu, ya está considerando regresar en tres años más a la máxima justa mundial. Funcionarios de gas y electricidad del Pacífico, P.G.N. y por sus siglas en inglés, reconocieron este martes que el incendio bautizado como Dixie Fire, que afecta hoy más de 395 millas cuadradas, pudo haber comenzado en instalaciones de distribución de electricidad de la compañía. Según indican, aparentemente un árbol cayó sobre la línea de transmisión y provocó las chispas que incendiaron la maleza, para luego extenderse al área ya mencionada y poner en riesgo más de 3.000 viviendas. La compañía señala que analizará realizar cortes al suministro en las zonas donde se puedan presentar más incendios, aunque las autoridades no están tan de acuerdo con dejar sin electricidad a millones de usuarios. Este espacio informativo llega a ustedes gracias a Roberto's Taco Shop, la mejor comida mexicana que usted puede probar en todo el estado de California y de Nevada. Gracias a Silver Summit Health Plan quienes hacen posible este espacio informativo. Y le tengo más noticias. Con las notas del mariachi fue recibido el gobernador Steve Sisolak en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Este punto, localizado en uno de los sectores con más población latina en el valle, fue el punto de arranque de la nueva propuesta del mandatario para recorrer 75 puntos de reunión en 75 días para escuchar las opiniones de la ciudadanía en un tema muy específico, el destino de los recursos por 6.7 billones de dólares destinados a Nevada para enfrentar los efectos de la pandemia. Será el tesorero de Nevada, Zach Conine, el encargado de escuchar las propuestas y con ello realizar un presupuesto de gastos que beneficia a la mayor cantidad de personas posibles. Quien se colocó a la vanguardia este martes enfrentando a los antivacunas fue el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien emitió un decreto por medio del cual se tendrá que exigir a quien desee acudir a restaurantes, gimnasios y otra serie de establecimientos prueba de estar vacunado para poder ingresar. El mandato entra en vigor de manera total el 13 de septiembre, con lo que las personas que hoy no están vacunadas tienen el tiempo suficiente para acudir a hacerlo. La medida, por supuesto, incluye a los trabajadores de estos negocios. De Blasio indicó que los neoyorquinos lograron pasar uno de los momentos más complicados de la pandemia mediante un gran esfuerzo y que no va a dejar que por unos cuantos se eche a perder la oportunidad de regresar a la normalidad. Se llevó a cabo la vigilia para recordar al oficial Mika May, quien murió a consecuencia de las heridas sufridas en cumplimiento del deber en hechos ocurridos en el Freeway 15 la semana pasada. Joanna May, viuda del oficial con 13 años en la patrulla de caminos de Nevada, dijo que a May nunca le hubiera gustado que le llamasen héroe, pero que ella cree firmemente que sí lo es, dado que con sus acciones salvó muchas vidas y luego del accidente, con la donación de sus órganos salvó otras cuatro vidas. Al Police Memorial Park acudieron cientos de personas de todas las edades quienes mostraron su solidaridad con la familia de la Oroxizo. Ante la rápida propagación de la variante Delta del COVID-19, el CDC emitió este martes una moratoria en los desalojos que concluiría hasta el 3 de octubre. Con esto se verán beneficiados más del 90% de los habitantes de los Estados Unidos, que en caso de no tener dinero para pagar la renta, podrían ser echados a la calle luego de que la moratoria anterior terminara el sábado pasado. La moratoria no implica que no se pague la renta, solamente evita que los caseros puedan abrir un proceso de desalojo en contra del inquilino. Si usted sabe de alguien que esté atrasado en los pagos de renta, invítelo a consultar la gran cantidad de apoyos que hay en nuestro Estado, tanto legales como económicos, y así evitar verse en una situación penosa a causa de la pandemia. Alex Orozco, ¿qué tal si nos das el pronóstico del tiempo? ¿Cómo andamos? Vamos contigo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y vamos viendo el escenario que tenemos en este miércoles para la región. Seguimos con cielos casi completamente despejados, temperaturas que continúan en la alza prácticamente para todo Nevada. Vámonos a los números, a los que usted puede esperar en este día. Y así le digo que la capital se va a acercar mucho a los 100 grados. Espero para Carson City, los 96. Laflin, acercándose a los 120. Estoy esperando 116 para hoy. Y en Henderson, los 110. Mi previsión para Las Vegas es que la temperatura máxima deberá estar alcanzando los 108 en un día, que pinta para estar muy despejado. Luego, el jueves, los 109 grados. Y baja, poquitito, pero baja, para el fin de semana que estaremos entre los 103 y los 105 grados. Reno, con una máxima para este miércoles de 96 grados, con bastante sol. Luego, baja tantitito hacia el jueves, que estará en los 89. El viernes, pinta para ser de los 10 menos peor, si a usted no le gusta el calor. Habrá 87 grados. Y hacia sábado y domingo, temperaturas por los 94 y 95. Fin de semana en Reno de Hot August Nights. Así que, pues se ve bien el tiempo. Lluvia, eso sí no tendremos. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Deseamos que esta información sea de su utilidad. Todos los días estamos en radio. Y por supuesto, aquí en las redes sociales, conéctese directamente con nosotros. Nuestra plataforma, plavosdenevada.com Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan.